Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocatones! ¿Qué me parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. A ustedes y a quienes nos siguen en las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Y en Twitter e Instagram somos arroba senadogopcop. Siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos gracias por estar en sintonía con las noticias del Legislativo. Iniciamos la emisión del día de hoy, sábado 21 de agosto, contándoles que con el objetivo fundamental de acercar el Congreso a las necesidades de la población colombiana, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, realizó este viernes el primer foro regional en el puerto de Buenaventura. Tu Congreso, tu región. Venimos a escucharte. Como conclusiones, se acordó la creación de una comisión para hacer seguimiento a las peticiones de los líderes sociales que expresaron la inconformidad en materia de seguridad, falta de oportunidades laborales a los jóvenes y generación de empleo. También se acordó la estructuración con todas las partes de un plan integral de seguridad que garantice que la ciudadanía de Buenaventura pueda gozar de las riquezas de la región. Así lo expresó el presidente, Juan Diego Gómez. Podemos recoger tres elementos muy importantes. El primero es que el principal problema que tenemos en Buenaventura es la implementación urgente de un plan integral de seguridad que pasa por el control territorial, por el microtráfico, por el reclutamiento de menores y obviamente por el narcotráfico, que es un gran mal. En segundo lugar, acojo la propuesta que ha hecho el senador Fabián Castillo hace un momento que habló cuando plantea que se cree una comisión accidental de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, pero yo diría de seguimiento a Buenaventura. Porque también eso requiere que hagamos un análisis de la situación fiscal del distrito, hagamos un análisis de cómo está el sector privado y qué esfuerzos estamos dispuestos a hacer alcalde desde la administración distrital y obviamente concejales, ediles, todas las fuerzas vivas del distrito en lo político y obviamente en lo privado porque eso también ayuda a construir. Y finalmente, en la propuesta que hacía la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, la doctora Caterin, formar programadores, formar empleos pertinentes para la demanda que tiene el puerto de Buenaventura, la actividad portuaria, la logística y lo que mencionaba hace un rato también Nazario sobre las actividades que no tiene Buenaventura y en las que se podría generar toda una industria alrededor de esto. El Hotel Cosmos de Buenaventura fue el escenario para que los congresistas escucharan a representantes de organizaciones, sectores económicos y gobierno local. Lucía Solís, maestra de saberes ancestrales, consciente de la riqueza cultural del puerto de Buenaventura, solicitó más oportunidades para dar a conocer estas manifestaciones. Aquí tenemos unas artesanas poderosas, tenemos gente de folclor poderosos que han recorrido este país, tenemos a las mujeres que construyen país porque eso es construir país. Cuando nosotros tenemos unos negocios que a través de ellos hablamos de la ancestralidad, eso es construir país. Pero aquí no tenemos los espacios, métanse a los barrios de Buenaventura. Qué hermoso fuera que ustedes fueran a meter en un barrio y se quedaran dos, tres días para que vean la problemática de este país, que no es únicamente aquí en Buenaventura. El problema está en los barrios, ¿saben por qué? Por falta de oportunidad. Luis Henry Montaño, presidente del Consejo de Buenaventura, destacó la labor del presidente Juan Diego Gómez de escuchar las problemáticas de sus habitantes y pidió el apoyo para lograr una mejor sociedad. Salen desde el Congreso de la República a Buenaventura con el interés, las ganas, la voluntad de saber qué pasa en Buenaventura y de qué manera y de qué forma pueden escucharnos, pueden ayudarnos. Ustedes tienen Congreso, tu región, vinimos a escucharlos. Nosotros tenemos en Buenaventura Consejo de la Calle, donde vamos y escuchamos a las diferentes comunidades y desde ese punto de vista podemos entender a las comunidades que tenemos en los diferentes sectores. Buenaventura necesita el apoyo del Senado de la República, del Congreso, porque de esa manera vamos a poder ejecutar los proyectos y programas que tienen fin común para esta región del Pacífico, para este territorio donde de una u otra manera convergemos todos. Voluntad política por parte del Gobierno Nacional para poder ejecutar los recursos que han sido asignados producto de los acuerdos establecidos en los diferentes paros que se han desarrollado en el puerto de Buenaventura, pidió el senador del partido Polo Democrático, Alexander López. Los ministerios, los ministros tienen la plata en el bolsillo. La plata del paro la tienen los ministros en el bolsillo y no la ejecutan. No les da la gana ejecutarla. Esa es la realidad. Y el miércoles, presidente, y no es una queja, es un informe que le estoy dando a la ciudadanía. Llevamos dos semanas reunidos con el Ministerio del Interior. Dos semanas. Nos reunimos este miércoles con la directora nacional de planeación, con el ministro del Interior y dijimos, construyamos entonces otra ruta. Y es una ruta técnica para exigirle a los ministerios si van a ejecutar la plata o no, porque ya presentamos un artículo para el presupuesto que el ministro que no ejecute la plata automáticamente va a Fuen Buenaventura y Fuen Buenaventura contrata directamente para poder resolver. Pero lo cierto es que si no hay voluntad política del Gobierno Nacional, es muy berraco. Como parte de su compromiso de acercar el Congreso de la República a las regiones, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, continuará escuchando a los colombianos de las diferentes regiones del país con el fin de buscar soluciones a las problemáticas desde la óptica de sus habitantes, con un enfoque de inclusión, mujer, ambiente, juventud y diálogo social. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva En cabeza del presidente Juan Diego Gómez La primera vicepresidenta Maritza Martínez El segundo vicepresidente Iván Name Vázquez El secretario general Gregorio Elhach Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín La senadora Victoria Sandino del Partido Comunes radicó un proyecto de ley que busca una licencia menstrual de un día para las personas menstruantes que se encuentren dentro del sistema educativo, ya sea en instituciones públicas o privadas, sin que haya ningún tipo de sanción hacia ellas, sino que existan garantías de sus derechos menstruales y también hacer pedagogía frente a esta situación que viven las mujeres. Asimismo, explicó la congresista Sandino que según investigaciones realizadas en 2016 por UNICEF, en siete escuelas de Colombia el 40% de las adolescentes aseguraron que cuando están menstruando disminuye su concentración, mientras que el 38.8% prefieren no pasar al tablero por incomodidad o temor a que exista algún manchado. Garantizar un día de licencia por el periodo menstrual a las chicas que van al colegio y que van a la universidad. ¿Y esto por qué? Porque eso genera muchos traumas a las mujeres, a las jóvenes, sobre todo a las adolescentes en materia de cólicos menstruales, de sangrados, de higiene menstrual y sobre todo de economía también. Y bueno, es un asunto también cultural. Entonces, en varios países del mundo se ha venido adelantando esta iniciativa que tiene que ver con la garantía, repito, de derechos sexuales y reproductivos y de menstruación para las chicas. Y en ese sentido, pues lo que buscamos es justamente que se garantice a las chicas ese día, un día. Que por eso no se les haga ningún tipo de represalias ni nada de este tipo de cosas frente a no asistir un día, que al otro día puedan presentar sus tareas sobre las cosas que tengan pendiente. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Diez años pasamos del dicho al hecho. Continúa el trabajo arduo de la Comisión de la Mujer en la búsqueda de soluciones a las diferentes problemáticas que se les presentan a las mujeres colombianas. En esta ocasión, en debate de control político, se analizó las políticas de promoción, protección y apoyo de la lactancia materna en Colombia, con el fin de determinar las acciones del Gobierno Nacional en este tema. En su intervención, la senadora Aida Abella dijo que existe una ausencia total para ayudar a las mujeres lactantes. Existe una barrera económica para que ellas cumplan con su labor de lactar. Esta es una función social y responsabilidad del Estado. Se deben generar los bancos de leche materna. Se hace necesario prestar atención a las situaciones en el departamento de La Guajira, donde mueren niños y mujeres por desnutrición. La corrupción está acabando con esta población, puntualizó la senadora Abella. En otros países hay bancos de leche materna. ¿Cuáles son los bancos de leche materna? Cuando a las mujeres les sobra leche, porque hay mujeres que les sobra leche, pueden donarla a ese banco para que otras mujeres que no dan leche puedan hacer exactamente lo mismo con los niños. Y por último, señora presidenta, yo quisiera decir que hay una serie de cosas muy preocupantes. Ese dato que nos presenta, creo que fue el Ministerio Familiar, 823.000 niños menores mueren y 20.000 madres cada año. Entonces, de una gravedad inoxicada. Es decir, ¿cómo hacemos para prevenir la muerte de las madres, incluso que mueren por efectos de una mala atención en el parque? Yo creo que hay necesidad de mirar esto en su conjunto. No es solamente la leche, son las cuestiones que están rodeando a las maternas, a las madres que acaban de dar a luz un niño, pero también de lo que tiene que hacer el Estado. La directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Lucía Ospina, afirmó que esta es una de las políticas centrales del Ministerio de la Salud y Protección Social. Sostuvo que en Colombia existen dificultades para que se desarrolle una lactancia real. Se tiene que sumar muchos sectores. Este es un asunto social que pasa por las condiciones de vida y el trabajo de las mujeres en el país. Es algo que se tiene que trabajar como sociedad. Los bancos de leche humana son fundamentales, hay que desarrollarlos fuertemente en Colombia. Hay bancos de leche humana, pero faltaba la reglamentación, porque recuerden que reglamentación de tejidos, células y órganos, pues tenía más o menos 13 años sin actualizarse. En este momento, el Ministerio formuló completamente el nuevo decreto que incluye órganos, tejidos, células e incluyó leche. Ese decreto estuvo publicado, 45 días publicado, recibió todas las recomendaciones, se hicieron los últimos meses de trabajo y está completamente listo para firma. Sabemos, y esto lo sé porque tuve consejo de trasparencia hace como dos semanas, hay que volverlo a presentar brevemente porque hubo unos ajustes en unos temas de dispositivos y está para la firma del presidente. Entonces, ese decreto es fundamental y trae su buen capítulo de leche humana. Voces del Senado El senador del Partido Dignidad, Jorge Enrique Robledo, junto con 27 congresistas, radicaron un proyecto de acto legislativo que busca combatir la impunidad y fortalecer la lucha contra la corrupción. Entre los principales cambios constitucionales a los que apunta el proyecto son eliminar la atribución de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de acusar e investigar al Fiscal General de la Nación por presuntas violaciones a la ley, así como la atribución del Senado de juzgarlo, ampliar a cuatro años la inhabilidad para aspirar a la presidencia o vicepresidencia de la República a quien ejerza o haya ejercido el cargo de Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación. Al respecto, habló el senador Jorge Robledo. Entonces, este es un proyecto de ley que lo que hace es señalar que ese proceso y la decisión final, en los casos de los fiscales generales, la asuma la Corte Suprema de Justicia. O sea, relevar a los representantes a la Cámara de esa función. Entre otras cosas, porque la verdad sea dicha, los representantes a la Cámara son muy débiles para asumir un oficio como es. El fiscal es una persona demasiado poderosa, demasiado poderosa. Y que si decide atropellar las leyes, violarlas, actuar de manera indebida, pues genera una fuerza que es muy grande y nosotros necesitamos, los colombianos, necesitamos que al fiscal también haya quien lo ronde. Y eso exige que haya una justicia que opere en ese caso. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Diez años pasamos del dicho al hecho. La senadora del partido Cambio Radical, Ana María Castañeda, le insiste al Gobierno Nacional por atención especial para el sector arrocero turístico y artesanal de Sucre, durante debate de control político que tenía como objetivo revisar las estrategias implementadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la reactivación de dichos sectores. Expresó que los empresarios, productores y comercializadores de Sucre no han podido vislumbrar un panorama favorable en medio de la tan anhelada reactivación económica. En el Departamento de Sucre, como lo he venido expresando, Ministra, se vive una crisis debido a la caída en el precio del arroz producido por nuestros agricultores pequeños, medianos, de la región de la Mojana. Esto en contraposición a los altos costos para cosechar, como lo hemos manifestado de los elevados precios de insumos importados. También de esta misma situación emerge otra problemática, como es la afectación de los tratados de libre comercio al sector arrocer. Esto le está haciendo un gran daño al sector y más con el paso de los años lo hemos podido evidenciar debido al desmonte gradual de los artanceles, conllevando a precios poco competitivos del producto local, de nuestros productos. También me sumo a esa inminente necesidad de la extensión de algunas de las medidas de la aprobada ley de turismo que tiene como vigencia diciembre de 2021, especialmente la exención transitoria del impuesto sobre las ventas para servicios de hotelería y turismo y la reducción de las tarifas del impuesto al consumo. Frente a una de las grandes preocupaciones de los senadores de la Comisión Sexta, las vías terciarias, las cuales permite llevar mayor competitividad y desarrollo a los lugares más apartados del país. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, indicó que al conectar esos lugares con los centros de consumo, se están llevando equidad a todo el país y con todo lo que se está haciendo desde esta cartera. Este gobierno en los tres años que lleva ha destinado de distintas fuentes de recursos 4.2 billones de pesos a la atención de vías rurales, un monte histórico alcanzado a través de diferentes programas y estrategias, como Colombia Rural con 1.2 billones de pesos, Obras por Impuestos por alrededor de 400 mil millones de pesos o Cat Pass por más de un billón de pesos, 1.4 billones de pesos, entre otros. Esta inversión permite el mejoramiento de 11.000 kilómetros de vías y el mantenimiento de 15.000 kilómetros, impactando 958 municipios repartidos en los 32 departamentos del país. Y aquí quiero solo resaltar algo. En sinergia, lo que encontramos como línea base cuando inició este gobierno de lo que se había construido en vías terciarias con cargo del presupuesto nacional, hablamos de alrededor de 1.600 kilómetros de vías terciarias con recursos del presupuesto nacional. Al culminar estos tres años, vamos a dejar ejecutado ya 5.040. Es decir, tres veces lo que se ha hecho en la historia en cobertura de mejoramiento de vías terciarias. Y vamos a dejar en ejecución alrededor de 3.000 kilómetros adicionales. La infraestructura multimodal es una de las necesidades que necesita el país, indicó el senador liberal Horacio José Serpa, quien le habló a la ministra de Transporte sobre gestiones a adelantar en el río Magdalena, en beneficio de los habitantes de esta región. Ministra, muy importante sacar adelante esta APP. El reloj está andando y siento que ha habido dificultades. Obviamente son normales en el ejercicio público, pero quisiera que ustedes le den unos tiempos al país para decirle efectivamente esta APP va a salir en este tiempo, en esta fecha. Dos, al haber novedabilidad en el río, pues necesitamos legislación moderna. Yo presenté un código fluvial que ha sido debatido en donde en algunos sectores lo ven como una amenaza. Yo simplemente pienso que es una oportunidad para generarle competitividad a Colombia y quisiera que avanzáramos en ese proyecto. Sí, yo lo he hablado con la querida viceministra Carmeligia Valderrama, lo he hablado con usted, señora ministra, y siento que hay que hacer una reunión urgente entre el señor ministro de la Defensa Nacional, el doctor Molano, el director de la Dirección Marítima, de la DIMAR, y usted ministra y su equipo, ¿para qué? Para conciliar las diferentes inquietudes que hay. Así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones. La plenaria de Senado aprobó en segundo debate el proyecto que busca modificar y derogar las disposiciones del decreto 468 de 2020, donde se indica que FINDETER y Bancoldés tengan nuevas operaciones durante la emergencia económica y realicen créditos hasta el 31 de diciembre de 2022. Es necesario aprobar esta iniciativa que ofrece ayuda a casi 430 mil empresas que quebraron por la pandemia, seguramente. Así lo afirmó el senador ponente Gustavo Bolívar, quien pidió la aprobación del proyecto. vital para la reactivación económica del país, sobre todo en el sector de las medianas y pequeñas empresas que generan prácticamente el 86% del empleo en Colombia. Pero el proyecto original concebía llevar hasta final de este año la conversión de los bancos Bancoldes y Fendeter en banca de primer piso para eliminar el intermediario bancario que es el que encarece los costos de los créditos. Y lo único que yo agregaría porque seguramente los otros dos ponentes están de acuerdo conmigo en que este es un proyecto vital y que hay que aprobarlo, es que la plenaria aprobara y para eso hay una proposición radicada, llevar hasta, no hasta junio como se pretende del año 2002 esta disposición sino hasta diciembre 31 de 2022. Asimismo se aprobó por unanimidad el proyecto de la autoría de la senadora Nadia Vlelescav del Partido Conservador el cual establece garantías de protección en favor del consumidor de comercio electrónico. El senador ponente Efraín José Cepeda del Partido Conservador dijo que en Colombia se aumentó en un 387% las compras de electrónicos y que esta iniciativa busca la protección del comprador electrónico y la reglamentación de esta actividad. En el tema de devolución del dinero pues sabemos el número de quejas porque las grandes cadenas y plataformas se demoran eternidades para devolver el dinero y aquí estamos determinando que debe devolverse a ese consumidor en un término no mayor a 15 días calendarios y si el pago fue por tarjeta de crédito no mayor de 30 días. Además la obligatoriedad es devolverlo en el medio de pago que se hizo si fue en efectivo o en efectivo si es por tarjeta de crédito pues aburarlo a su tarjeta de crédito. De manera que como garantías de consumidores electrónicos se está determinando que el vendedor debe informar las características del producto peso peso tamaño cantidad y modo de fabricación disponer de un canal de comunicación entre el cliente y el vendedor por la misma plataforma donde se realiza la compra y esta debe ser directa y sincrónica el vendedor además debe aclarar plazos exactos de entrega de productos si no lo aclara el plazo de entrega de productos se entenderá como una entrega efectuada en máximo 30 días calendarios. Voces del Senado El incumplimiento del pago de los derechos de autor a los artistas de actores Sociedad Colombiana de Gestión fue tema de análisis en la Comisión Primera por iniciativa del senador liberal Luis Fernando Velasco Los actores están esperando que se cumpla la aplicación de esta ley pues el 86% del mercado de cableoperadores Claro, Tigo, DirecTV y Movistar no ha cumplido con el pago del derecho de autor indicó el congresista Velasco quien contó las conclusiones del debate Los cuatro cableoperadores que reciben 25 billones de pesos de los colombianos oiga esa cifra queridos senadores 25 billones de pesos en los últimos 11 años y que se han negado a reconocer el derecho Entonces me gusta la idea de la mesa ¿para qué? Para que el Ministerio del Interior y la Ministra de Comunicaciones les repitan a los cuatro cableoperadores porque me gustaría que estuvieran ahí y los citaran lo que aquí nos dijeron señores ese es un derecho hay que reconocerlo acabamos de meter y estamos empujando en el Congreso la ratificación del Tratado de Beijing y que los derechos son tales en la medida en que el ciudadano los haga efectivos ¿para qué un derecho solo en la norma? ¿para qué? No, el derecho tiene que ser efectivo entonces yo creo que ahí hay un elemento muy importante no podemos hacer una mesa de trabajo para revisar los derechos sino para hacer los efectivos Comisión Legal para la Equidad de la Mujer 10 años pasamos del dicho al hecho Un corredor humanitario con Panamá para enfrentar crisis migratoria en Necoclí, Antioquia que se solicitó en sesión semipresencial en la Comisión Segunda según el senador citante Antonio Sanguino de la Alianza Verde se está en problemas realmente grave tránsito de personas y funcionamiento de estructuras ilegales que viven del tráfico de personas que llegan del sur del continente y se embotellan en el municipio de Necoclí esto no es un fenómeno nuevo viene desde 2012 y se ha venido en aumento puntualizó el senador Sanguino el 13 de febrero de este año 194 familias de veredas de Ituango tuvieron que abandonar sus viviendas es decir ya este año habían ocurrido episodios que alertaban sobre lo que se venía en ese en ese municipio hubo luego el 26 de febrero un segundo desplazamiento de 34 familias según la Defensoría del Pueblo y hubo un tercer desplazamiento el más grave el 19 de julio del 2021 de cerca de 4 mil personas repito según datos de organismos humanitarios y particularmente también de la Defensoría del Pueblo es decir que desde comienzos de año además de todo este récord histórico de expulsión de población sabíamos y debía saber el Gobierno Nacional que había un fenómeno de expulsión de población del municipio de Ituango y un gobierno que tiene que garantizar los derechos humanos no puede actuar detrás de los acontecimientos sobre todo en estos hechos especialmente sensibles y preocupantes como es la garantía de los derechos humanos y el impedimento del desarraigo de la población Colombia no era un país de sector de migrantes sino al contrario los nacionales salían a buscar mejores oportunidades en otros países manifestó la canciller Marta Lucía Ramírez quien puntualizó además que frente a esta situación se tienen la ley de migración que permite atender a esta población la cantidad de personas que se lucran que se benefician económicamente de esa necesidad de los migrantes llegando a constituir verdaderas mafias del tráfico de personas y del tráfico de migrantes en esta situación que hemos vivido recientemente en Necoclí desde la cancillería hemos venido coordinando distintas acciones en primer lugar el pasado 5 de agosto tuvimos una reunión interna de carácter interinstitucional con todos los ministerios y las distintas entidades que tienen que ver con el fenómeno de la migración para asegurarnos realmente que cada quien con el trabajo también que se hace desde Migración Colombia esté desarrollando las acciones adecuadas síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado gotco y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo pueden escribir al correo electrónico voces del senado arroba senado punto got punto co este programa se realizó bajo la dirección de robinson castillo charriz jefe de la oficina de información y prensa la coordinación y producción de maric zapardo rojas y en el trabajo periodístico quien les habla marcela balcázar les deseamos un feliz domingo y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos voces del senado voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia